Santería, peligros y accidentes, Moni Vidente realizó escalofriante predicción sobre la bichota Además también habló de la vida sentimental de la famosa Carolina Giraldo, la exponente al género urbano en Colombia que es reconocida a nivel mundial Ha tenido un 2022 y un 2023 exitoso Pues con el lanzamiento musical de Mañana será bonito y mañana será bonito bichota sesión Ha logrado posicionarse en los primeros lugares de las listas musicales Y nada, que esta canción tiene mucho tiempo, mucho, yo más de un año y medio más o menos Y que estaba esperando el momento perfecto para lanzarla Gracias a Dios siento que es el momento perfecto Que es súper lindo leer sus comentarios sobre la expectativa del álbum que tienen Recientemente, la paisa dio por finalizada su gira mañana será bonito tour por Estados Unidos Y lo hizo con broche de oro Pues logró llenar 10 estadios completos Cada uno con capacidad para 70.000 personas Cabe recordar que la bichota en varias ocasiones apareció llorando en el escenario Todo debido a que no podía con la emoción que sentía de ver todo lo que estaba logrando Y que sus canciones llegaran a tantas personas Muchas personas especularon que podría pasar con la besita luego de terminar su gira en Norteamérica Y aunque se hablaba de un descanso Algunos de sus fanáticos tenían la esperanza de que anunciara una nueva gira Lo cual la paisa hizo realidad El pasado 4 de octubre La bichota se encargó de anunciarles a todos sus seguidores que llegaba mañana será bonito tour en Latinoamérica Lo cual sorprendió a sus fanáticos, sobre todo a los de su tierra Pues la paisa iniciará la gira en su casa Medellín el 1 de diciembre Y luego volverá a Colombia para cantar sus canciones a la capital, Bogotá El 5 de abril del año 2024 Si bien la bichota parece estar viviendo el mejor momento de su vida La famosa pitonisa Monividente sorprendió de mala manera a los seguidores de la cantante antioqueña Al hacer una inquietante predicción sobre el futuro del artista La bichota, la reconocida artista de reggaetón Recientemente se volvió noticia en las plataformas digitales Porque se conoció una aterradora predicción que realizó una reconocida astróloga sobre ella En esta oportunidad, se supo que Monividente decidió hablar de la bichota Y según las cartas que arrojó para ver su futuro lanzó un vaticinio bastante preocupante En esta ocasión, la mujer señaló que Carolina Giraldo, al parecer estaría siendo víctima de brujería Karol G es una alerta porque el diablo está detrás de ti Cuídate de los accidentes, cuídate del avión, cuídate de esa mala vibra Y además mencionó algo de un viaje que ella tendría a Centroamérica Y sugirió que su vida podría estar en riesgo Corre peligro, Karol G, Karol G, 32 años Va a venir a México, a Guadalajara, a Monterrey Está pasando por una situación que lo más seguro que sea una santería A ella, te tienes que cuidar en el avión, de las brujerías Señaló y agregó, es una alerta porque el diablo está detrás de ti Cuídate de los accidentes, cuídate del avión, de esa mala vibra Quieren verte triste e infeliz Karol G, Karol G, 32 años Está pasando por una situación que lo más seguro que es una santería muy fuerte A ella, se tiene que cuidar en el avión Se tiene que cuidar en los accidentes Se tiene que cuidar de las brujerías En este caso, Moni Vidente pidió a la cantante que encendiera sus alarmas Y tomara medidas de precaución Por otra parte, hay que señalar que la cubana también realizó varios comentarios Sobre la vida sentimental de la paisa Y señaló que su romance podría estar en riesgo Karol G, que es una de las personas colombianas más queridas Está en su momento, pero está arrastrando situaciones Que la van a estar haciendo cortar con su novio con Faith, dijo Por último, Moni también lanzó un contundente comentario sobre la expareja de la famosa Anuel Y al parecer quiso señalar que él no la dejaba en paz Anuel es un santero de primera Se las sabe todas Es un babalao Junta a todo el mundo Y del que me lanza, me la paga Finalizó Están las dos cartas detrás de Anuel Se tiene que cuidar más que nunca Porque la situación está crítica Lo está rondando Y la carta de la muerte Y del diablo Lo está persiguiendo Pero ustedes, ¿qué opinan ante todo esto? ¿Le crees hasta vidente sobre el futuro de la bichota? ¿Crees que la besita corre peligro? Te estaremos leyendo en los comentarios ¿Qué opinan ante todos los comentarios?